¡Suscríbete! Metenéis a mí, que yo soy un jugador bastante mediocre He estrenado Battlefield 4 Con una hora de juego Y todo lo que vais a ver de aquí van a ser mis partidas Bueno, intentando hacer cositas Esto es de Fuse, esto es como una especie de Buscar y destruir, o bueno, el homólogo Del que salió de Counter Strike Fallos de Battlefield 4 Fallos como que el sonido no está Garrus, ¿por qué no pones el sonido de la partida? No, es que no hay sonido O se escuchaba tan bajo Que el Dick Story ni siquiera lo grabó Es triste, pero es así Y eso pasa bastante a menudo Que viene y va el sonido y eso es uno de los fallos Que deberían arreglar sin duda Porque si una cosa tiene buena Battlefield En general, Battlefield 3, Battlefield 4 Es su sonido Y por supuesto Bad Company 2 Luego tenemos aquí, bueno, me tenéis aquí Jugando a Conquista, es mi modo favorito Desde siempre, las partidas de 800 tickets 30 minutos, 25 minutos Partidas que a mi gusto Se amaldan perfectamente a mí Me encantan estas partidas Estaba jugando en un mapa que todavía no sé cuál es Y por supuesto Me fue genial Antes de jugar Search and Destroy Jugué Conquista Y me fue fantásticamente Oh mira, un grupo de blancos perdiendo la dignidad Después de unas desastrosas partidas en Conquista Decidí cambiar de modo Y me metí a Erradicación Yo no sabía qué modo era este Hasta que me metí y dije Hostia, si esto es el mismo que el de la beta Obliteration Este juego va de correr mucho y hacer muy poco No me gusta, no me gusta Corrías y corrías y corrías De un lado para otro De un lado para otro Y yo no hice nada Total, que luego llega la partida Ves cuánto ha durado Y dices ¿Qué? Ni de coña me vuelvo a meter Y ya sí que sí Llegamos a Search and Destroy Desactivación Defused Como lo quieras llamar Mucho más guay el nombre en inglés Por cierto Y hay un pequeño fallo Y es este Lo habéis visto Ha habido como un pequeño parpadeo Y arriba de mi personaje aparece mi nombre Viendo al señor Garrus Y yo digo Pues si estoy vivo ¿Qué coño viendo al señor Garrus? Esta pantalla te aparece cuando mueres Y tú puedes ir pasándote por tus compañeros de equipo Para verles jugar Con el clic derecho vas al de la derecha Y con el clic izquierdo al de la izquierda Realmente el fallo no es grave Es el mero hecho de que esté ahí tu nombre Y ese pequeño parpadeo Pero vamos Que podrían arreglarlo Garrus Eres un paquete Y por eso solo le sacas fallos a Battlefield 4 Bueno sí Sí soy paquete Pero no solo le saco fallos En esta ronda por ejemplo Cojo la bomba La planto Y mato a uno Lo cual no es espectacular Lo sé Pero bueno No está tan mal La verdad es que por plantar Te dan muchos puntos Y por si detona Tu bomba plantada Pues también La verdad es que te dan bastantes puntos La verdad es que me ha gustado mucho este modo El de erradicación No de erradicación No El de desactivación Y hay algunos modos nuevos Como ya os he dicho El de obliteration Que ni harto grifa me vuelvo a meter Salvo que me dé un síncope O el resto de modos no vayan Y este me ha gustado bastante Sí que en Call of Duty No me gustaba buscar y destruir Pero en este tenemos El componente del teamwork Aquí te pueden reanimar Y eso es importante Y no es reanimar Como en Battlefield 3 Supongo que los que estéis más al tanto Ya lo sabréis Si te reaniman Y te matan En menos de 5 segundos Creo que es No te pueden volver a reanimar Por eso está bastante bien El modo este Porque si te reaniman Y te matan rápido No te reaniman 100 veces Como en Battlefield 3 Lo cual Me gusta Y me gusta mucho Y ya Para acabar con este vídeo Una pequeña ronda Otra vez De defuse De desactivación En el que os recomiendo Que miréis al minimapa Porque veo a este tío Solo por el minimapa Lo mato bastante bien Y bueno Hay un pequeño movimiento De experto De pro De pro player En este segundito Vamos a escucharlo ahora Enseguida En el que bueno Demuestro un oído Bastante fino Ese ruidito Era el de la colocación De la bomba Muy típico De Call of Duty Yo ya me he enterado Por supuesto Le mato al tío este Que aparece por ahí Que es el que ha colocado La bomba Y voy y desarmo La verdad es que Me sentí bastante bien Ganamos la partida Gracias a mi Aunque la verdad es que Estaba bastante desequilibrado El equipo Y estábamos ganando Todas las rondas Pero bueno Me hizo sentir especial ¡Especial! Y ya para acabar Tenemos esta ronda Jugando al escondite Con un colegui Que no le veo Por cierto Digo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pum! ¿Muerto? Bueno Ni tan mal Ya veis que está otra vez El bug arriba De los nombres O sea que no solo ha pasado Una vez Ni en una sola partida Y digo Bueno voy a rodearles ¿No? Soy un jugador táctico Que piensa la estrategia Al máximo Y claro Mato a este tío de milagro Bueno en realidad Nos hacemos un doble cao Muy precioso La verdad es que Me emocioné en ese momento Y dije ¡Oh tía! ¡Qué bien! Y aquí es cuando me doy cuenta De que te pueden reanimar Que también me emocioné un huevo Dije ¡No me lo puedo creer! Ahora sí que vamos a ganar la partida Solo queda un enemigo Y atento al espectáculo El enemigo ya Está ahí Bueno Lo tanteamos con la pistola Fallamos un tiro Con el sniper Fallamos dos tiros Con el sniper Sacamos la pistola Vamos a recargar Y me matan ¡Eh! ¡Mira! ¡Un negro! Mi maravillosa actuación Nos vale una derrota En esa ronda Y el bueno de Nime Me recuerda Que como puede ser Que esté sin clan Que debería ser por lo menos Faze Garrus De lo bueno que soy Menudo cabrón En fin Ya sí que sí se acaba Ya he dicho varias veces Que iba a acabar el vídeo Pero ahora ya sí Por fin Lo voy a acabar Esto quiere decir Este tipo de vídeos Son rollo Willyrex ¿Quiere decir que me voy a volver Como Willyrex? Eh... ¡No! Porque para ello tendría que subir Un vídeo de 20 minutos sin comentar Y no es mi idea Seguiré con el mismo rollo de siempre Con los mismos vídeos Con ironía Jodiendo sagas Si Dios quiere Un quiero ser pro En Battlefield 4 Creo que Tiene chicha el juego Para sacar un vídeo de esos Espero pasármelo muy bien Con este juego La verdad Espero poder sacar Bastantes vídeos Y que no os preocupéis Si os gusta este vídeo Dale like Favorito Suscríbete Y ya sabes No Ahora en serio Agua ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina